Le digo a mi amigo que voy al baño y que cuide mi mochila, automáticamente él con mi mochila No manches X, que tan bueno eres jugando al juego de las escondidas, yo Nah, ya te encontraron No manches No manches Esto ya no da risa weón, da miedo Eso no se nos ocurrió jamás señor, que miedo Llego a mi casa a las 12 de la noche después de ir a jugar fútbol, mi madre en la puerta Acércate, deja las dudas, la noche fría pero conmigo asegura Ya baba, emsi ruja, esti, buen raya Tab, Enzel, Enzel Ya ble, ruja, enzel Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie Ya voy a tirar la basura, mi madre, ya fue tu padre Mi padre No hermanos, despídete de la vida Adiós, vaquero Yo después de dar mi examen de inglés, viendo como mis compañeros discuten por saber si era was o were Y yo puse wow Zeus, golpeame Como sabía Te faltan bolas La historia de Dragon Ball ha llegado a su fin Yo la primera noche en el Minecraft, no me dio tiempo para hacer una cama Y yo voy a seguir pa'lante Porque estos mamáñemas ignoran mi video Pero nada mamáñemas, gracias por ignorarlo Ya tú sabes, te quiero mucho Youtubers españoles, cuando llegan a un millón de subs Andorra, destino de película Me entendí Ah bueno, si es cierto Odio reconocerlo, pero tiene razón Estoy cansado Ya sabía que iban a hacer algo así, gente Se pasan Si vayás una sub, gordo, eh A ver, dale Tres No, no Profe, ¿entendieron? Yo en todas sus clases Cuando te subes la historia y pierdes 170 seguidores en 10 minutos Yo queriendo ayudar a mi amigo a subir la nota Día de la semana en el que se celebra el super tazón Febrero Domingo Cuando se me olvida que mi perro pesa 3 libras Yo saliendo de la prueba de matemáticas Sabiendo que está todo malo Pero con una preocupación menos Es que es cierto, hermano Así te vaya mal Uno menos es uno menos Mira, acá se atacaron limón Qué abuso Qué abuso Limonada, eh Limonada súper económica Ahí está, amigo Está quedando Quedó joya Amigo, te pedí la puta El men que se enteró que para tener novia hay que hablarle a una mujer Esto va a ser difícil Mi pregunta es Y el mudo Buena pregunta Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta que también aquí en el taller Este, cada que llueve Se juntan Se juntan hartas ranas Y sapos Este Pero bastante ranas No manches Deben ser ranas bien grandes, eh Porque se escucha muy fuerte ¿Dónde está? A la vez Es que suerte Tiene alguna Pero qué mala suerte Yo intentando ligar Es que, güey, precioso Si tu cariño fuera hemoglobina Ya me hubiera muerto de anemia ¿Hemoglobina? ¿Qué es esto? Por favor Por lo menos puso un temazo Un temón Empieza el nuevo semestre Mi cerebro automáticamente Nos estamos yendo al ¡Aj! Ahí hubo otra clase de defensa personal Cuando te quieran una patada Hagan esto Se la van a lanzar Y yo los conozco Te van a querer lanzar la otra Ya que lo tengas aquí Lo agarren A ver, a ver ¿Qué pasó? Yo observando el hermoso amanecer Desde mi habitación Después de no haber dormido Toda la noche Cuando estás en un viaje largo Y te duermes para llegar más rápido ¡Ey! ¡Ey! Sí es cierto Amigos 100% efectivo Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Las salas de cine Es hoy 18 de agosto Mostrando Blue Beetle ¡Qué suerte! Un cine casi vacío Con muchos asientos a elegir Yo vine Fue a esto Eso no me lo esperaba ¿En serio? No manches Lo votó viejo Perro Este juguete Está increíble Cuando llega a los comentarios El pibe Que pasa el name Y de la nada Apareció En respuesta A nuestras oraciones ¡Sí! Justo cuando Toda esperanza Era nula Vaya, vaya, vaya Parece que alguien Se quedó atrapada Nooo Latinos cuando le preguntan Sobre sus queridos países ¡Wow! Este país Poco a poco Se va a la ¡Ah! Quiero recalcar Que esto lo hago De la manera Más irrespetuosa posible Hacia este país Que le tengo Mucho ¡Asco! No es ningún secreto Aquí La gente Es demasiado ¡Hidio! ¡Ah! Me encontré Con un perro mudo Mira ¡Ladra, ladra! ¡Oh! El perro mudo No puedes ladrar, señores Es increíble ¡Oh! ¡Ladra! ¡Oh! ¡No manches! ¡Oh! Es que Si salgo en los créditos Reuniré las esferas Del Dragón Para revivir ¿Qué hice? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!